Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bésame, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la uva. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la uva. ¡Azúcar! 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 ¡Azúcar!